Andrea Legarreta, conductora del programa Hoy, desmintió las versiones que señalan que tiene un amante poderoso, además retó al reportero a que mostrara las pruebas de su supuesta infidelidad. De acuerdo con tribuna, incrédula y visiblemente molesta, la conductora habló sobre el hecho de que un reportero haya asegurado que ella mantiene una relación extramarital con el primo hermano de Emilio Azcárraga, presidente de Televisa. Hace unos días, un periodista identificado como Dael expuso que Legarreta tenía la capacidad de dar órdenes como ningún otro trabajador de Televisa y que ella tenía un supuesto romance con alto ejecutivo de la televisora. En la emisión de Hoy del Matutino, los conductores expresaban sus opiniones con respecto a la separación de los actores Mackie y Juan Soler, contexto en el que Andrea Legarreta decidió hablar sobre la polémica de la que es blanco. Posteriormente, Andrea Legarreta comenzó a hablar de los señalamientos hacia su persona, los cuales también afectan a la familia que ha formado con el cantante Eric Rubin, «No me andan amimentando que ando con un poderoso hombre», dijo Andrea, quien después criticó el hecho de que el reportero no ofreciera detalles que pudieran respaldar sus acusaciones. «¡Qué ganas de ensuciar gente! ¡Pobrecita persona, me das mucha lástima papi! ¡Hay gente muy mala! ¡Eso es ser malo! ¡Pero bueno, pobrecito de ti!», concluyó Legarreta. Punto. Para rematar, la conductora publicó una imagen en sus redes sociales que parece hacer referencia a los rumores que la han envuelto en escándalo. NL. NL.